¡Muerte! Voy Y vamos a la playa Pa' quitarte el alma Llega la pantalla Abre la medalla No hay marcarilla Viendo tu cintura No le coqueteas Tú eres una bulla Me gusta y lento Y contento Cara Al viento Lento Y contento Cara Al viento Y dale lento, métele violento Le puse reggaeton para que me apague ese cuerpo Métela hasta abajo, te adoro ese movimiento Un hito que sigo que tenemos es el viento Métele cintura, báilame con tu hermosura Cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida con calma No me hace falta Juntitos bailando Calma mi vida con calma Nada hace falta Juntitos bailando En la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Guayo, 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 guayo Yendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta y lento Y contento Clara Al viento Guayo, 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 guayo Y estoy contento Clara Al viento Guayo, 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 guayo